Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacalán, chicos, vamos a continuar con nuestra aventura acá en Hepris Siguiendo subiendo estos pisos, obviamente ya no tengo mucha capacidad, si se dan cuenta, tengo casi todo ocupado Botaré los ítems que no me sirven, aunque creo que son menos importantes Y solamente dejaré los spawner del último piso, no voy a dejar los spawner porque ya sabemos que es complicado Dejar otros spawner, fíjense que me están generando problemas ya de por medio y tenemos estos hoyitos que te hacen caer Y eso no es la mejor idea que podamos tener, entonces me están dando por todos lados Me están dando por todos lados, sí Suena un poco raro, pero son muchísimos, estos se los voy a dejar Yo no sé si dejar estos la verdad Entonces de aquí probablemente voy a dejar las flechas Voy a dejar como lo más fácil que puedo hacer, o sea que podría hacer yo solo Y eso es lo que voy a dejar, voy a agarrar las pociones Diamantes, fíjense, diamantes Entonces me están pegando Y ya tengo casi toda la experiencia llena, si no me equivoco Entonces estoy dejando ítems, voy a tener que volver, voy a volver Me voy a ir porque si me quedo es perder cosas que podría recoger y no quiero Así que me voy a ir de aquí, voy a retirarme, este es el momento de retirarme Vamos, vamos Me quería tirar por ahí pero no me resultó, así que vamos a bajar caminando Entonces voy a retirarme del sitio, no voy a seguir peleando Esto de acá sí yo mate a todos los spawners que había Pero si se dan cuenta igual arriba es muy difícil Entonces no es que haya perdido el lugar de experiencia No, arriba es muy difícil y los de arriba no los he matado Eso quiere decir que todavía puedo utilizar esa torre como un lugar de experiencia Entonces me voy a ir Ya tengo muchas cosas Vamos a buscar un mejor horizonte en nuestra vida Veamos Casi salto y llego Casito Esos dos ítems realmente nos dan bastante protección Special Prec, Explosive, Resisting, Wicked, Waterdome Entonces dan cosas Tengo resistencia a las explosiones y tengo resistencia al agua si no me equivoco Y ya otra cosa probablemente no Y el de arriba me da protección en el fuego Más la espada que tengo que al final si me di cuenta y teníamos el Sharper y el Knockout que si lo tenía El Knockout empuja a las criaturas hacia atrás y el Sharper lo que hace es pegar más Y ese es el Máximo Sharper que podrías tener que es el 5 Me costó bastante recuperar mis citas Ahora es obviamente reparar esta espada todo el tiempo porque la espada es buenísima Quiero volver de nuevo al mismo sitio No quiero dejar nada allá Pero primero quiero guardar Entonces primero voy a guardar lo que más tengo que son estas cosas Tengo arcos de sobra en serio Y estas armaduras que no sirven de nada Esto Pociones Tengo un montón de huesos Eso los voy a botar también Entonces probablemente no voy a guardar todo todo Porque Hay cosas que no me sirven O hay cosas que estoy llevando demasiadas O sea tengo demasiada comida Podría morir y perder mucha cantidad de comida Y no es la idea No es que voy a gastar tanto tampoco en comida Esta es una semilla No sé Como que Glass Glass Sí Sale Y crece una planta Ahí Estos libros tengo muchísimos No me sirven de nada Probablemente guardar uno Sí Pero Y guardar O llevar tal vez uno de esos Y uno de esos Pero nada más Y guardar un par de antorchas No me sirve de nada Llevar tanta Guardar Guardar eso también Y guardar libros Tengo bastantes libros Guardar eso Guardar eso Y solamente Probablemente Llevar una de esas Y una de esas Esto guardarlo Eso guardaba también Y botar de aquí Bueno guardar la comida Y guardar lo que viene a ser Guardar lingotes De eso Guardar la comida Y esto Tal vez No sé Una ZM Dice Mushroom Seed Fíjense ¿Vieron eso? Me da como una especie De protección Oh Que locura Que locura No lo había visto Es como una protección O sea La espada lo que hace Es protegerme Del daño Tendría que tener Muchísimo material Como para Crear una armadura Completa de diamante Para repararla Pero probablemente No me crearía Si Tendría que crearme eso Pero no me crearía Las herramientas O sea Las armaduras De diamantes Normales Porque hay una Que es mejor Que es la gigante Y esa dura Mucho más Dura como esta espada Que si se dan cuenta No El gasto Que se ha hecho En el nada Pero claro Es caro Cuesta un promedio Creo que 12 diamantes Por reparar Esta espada Que es bastante Y nosotros No tenemos Tantos diamantes De hecho Tenemos como 36 Si no me equivoco En prácticamente Un par de espadas Se va Pero Por otro lado Nos va a durar muchísimo Entonces Una cosa Por la otra Podremos encontrar Yo supongo Que más diamantes Antes de que se gaste Y guardar la espada Por último En el caso De que la encontremos Veamos Probablemente Guardar la espada Si Veamos Que se está gastando Mucho No No gaste Debería haber gastado La experiencia Porque aquí Nuevamente Vamos a ganar Experiencia No puedo poner No puedo poner Linternas En En la muralla De hielo Así que voy a ponerla Simple y llanamente Acá Bueno Entonces Tenemos que Seguir avanzando Chicos Esto Probablemente No le sirve A nada Pero bueno No sé Si lo voy a dejar Ahí Y lo voy a recoger Después Tengo que seguir Subiendo Y llegar Bueno Al último piso Creo que acá No quedó Nada Me parece Voy a revisar Por si acaso Igual Ahí están Todos los parches Que hice Cuando tuve Que subir Nada Tengo que tener Mucho cuidado Con romper Algún bloque O alguna muralla Porque Créame Que Sale agua No digamos Que Oh No importa No Sale agua Y Es molestoso Demasiado Molestoso En realidad No Ni siquiera Es que sea Algo Como Muy simple La verdad Porque El agua Te empuja Y te genera Problemas Ok Y aquí Habían cosas Que Habíamos Que Teníamos Que Teníamos Que recoger De todas Maneras Tal vez Ahí si Serviría Un bloque Pero Ya lo Voté Los veo Matar Esto Y ese Tipo De donde Mierda Sale Bueno De donde Mierda Salen Tantos Yo sé Que hay Dos Pero Igual Y son Millones De pisos Ni siquiera Es que sean Dos O tres No Son Un millón De pisos Por eso Es que Bueno Fue útil Romperlos De abajo Pero Fíjense Que acá Hay un jefe Eh ¿Votó Algo? No No votó Nada Porque está Ahí Ok Lo empujé Lo empujé Voy a bajar Voy a bajar De hecho Ahí viene Miren ¿Votó Algo? No No votó Nada Ah No 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 votó Una Una Hacha Ok Una Hacha Increíble No sé Que Hacha Botó Pero Tengo Que cuidar Mi Vida Porque Me van A matar Sin Ahora Resisto Mucho Más Que Antes Pero Claro También Hay Muchos Más Monstruos Y Aún Sigo Sacando Experiencia No 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 Me Acuerdo Cuánta Experiencia Era La Que Teníamos Como Máximo La Verdad Entonces Necesito Que No Me Empujen Que No Me Boten Porque Claro Si Me Botan Me Voy a Empezar A caer No Dije Me Empezar A caer Y Eso Es Algo Difícil Pues Mejor Me voy a Tirar Porque No Me Conviene Ya Voy a Empezar A bajar A bajar A bajar Me están Matando Están Matando Me están Matando Y hay Mucha Experiencia Voy a Mejor Irme Al Dungeon Yo creo Aquí Arriba Ya es Muy Complicado A menos Que A menos Que Rompa Los Spawners Pero No sé Ya no estamos Con tanto Tiempo Así que Voy a Simplemente Bajar Y Quiero Chequear Esa Hacha No La he Chequeado Todavía Entonces Tenemos 32 Experiencia Que Es Bastante Voy a Tirarme Solamente Voy a Tirarme No Me Importa Y Hay Mucha Experiencia Que Se Ha Caído De Arriba Es Aterra Es Enorme La Verdad Pero Ahora Quiero Revisar Esta Hacha Increase Underwater Cutting Speed Esta Hacha Lo Que Hace Es Aumenta El Corte Bajo El Agua Para Que Aumentaría Porque Quisieras Aumentar El Corte Bajo El Agua Es Un Poco Raro Eso No Pues Voy A Ir Fíjense Que No He Gastado Nada La Espada Prácticamente Es Super Dura Aún Tenemos Algo De Tiempo Así Que Voy A Revisar Un Poco Más Este Dungeon Que Creo Que Es Más Fácil Definitivamente Que Que La Otra Torre Gigante Bueno Donde Hemos sacado Muy buenos Ítems No puedo Negar No puedo Decir Que No Porque Si nos Ha Ido Muy Muy Bien Así Que No Podría Decir No No Vale La Pena No Si vale La Pena Sufrimos Muchísimo Porque Sufrimos Muchísimo Pero Sufrir Vale La Pena Definitivamente Yo dejé Las Dos Picas Y Deje Otra Pica Ahí Y Acá Hay Un Esqueleto Que No Sirve De Nada Así Que Vamos A Matarlo Ya Con Nuestra Super Espada Y Yo No Se Si Llevar Eso La Verdad Porque Tal Vez Podamos Encontrar Algo Mejor Veamos 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 Avancemos Y Veamos Creo Que Antes De Opinar Hay Que Revisar Si Es Que Hay De Lo Que Uno Espera Que Sea Entonces Hay Otro Minotauro Lo Bueno Que Tenemos El Hace Atrás O sea El Tipo Tiene Que Echarse Hace Atrás Hay Otro Minotauro También Vamos A ver Otro Minotauro Otro Minotauro Otro Minotauro Entonces Pareciera Que Esto Es Una Especie De Spawner De Minotauros Si Es Que No Tengo Si Es Que No Me Quiero Sean Muchos Nada Mas Sean Las Dos Opciones No Lo Se Vamos A Ver No Es Un Spawner De Minotaurios Pero Es Diferente A Cualquier Cosa Que He Visto Porque No Porque No Simple Y No Es No Hay Nada O sea Fíjense No Hay Absolutamente Nada Voy A Acá En Este Cofre Estas Cosas No Son Importantes La Verdad Ven Sale Ahí Siempre Sale Ahí A Menos Que El Spawner Este Oculto Pero No 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 Creo No Hay Ningún Spawner Fíjense Simple Y Aparece Ok Eso Es Interesante Y Acá También Aparece Otro Y Tenemos Más Monstruos Me Gustaría Que Apareciera Un Boss Tal Vez Ahora Que Tengo Ataco Un Poco Más Con Esta Espada La Verdad Tal Vez No Se La Verdad Entonces Voy A echarme Un Poco Para Atrás Y Voy A Comer Probablemente Yo Creo Que Lo Mejor Es Comer Lo Quiero Decir Algo Ni Si Quiero Quiero Decir Decir Mi armadura Es buena Lo Que Me Está Protegiendo Son Los Escudos Que He Sacado La Verdad No Hay Otra Cosa Ya Estamos Con El Tiempo Ya Saben Que Si Les Encanta El Canal Y Creen Que Vale La Pena Compártan Con Más Gente Eso Realmente Me Va A Ayudar Muchísimo De Su Parte Chicos Y Siempre Sus Comentarios Son Bienvenidos Me Encanta Escuchar Sus Comentarios Y Saber Que Es Lo Que Piensan En Todo Sentido Siempre Siempre Es Importante Para Mi Esto Va Ser Lo Último Están Protegiendo Algo Parece Muy Valioso Porque Son Muchos No Se Tal Vez Sea Algo Importante Tal Vez No Hay Nada Tal Se Lo Voy A Tirar Para Atrás Lo Deje Pegado Aquí Arriba Y Mate Eso Estaban Protegiendo Algo Voy A Dejar Las Flechas Y Voy A Dejar Estos Bloques Y Voy A Llegarme Esto Y Probablemente Voy A Dejar Eso También No Se Para Que Sirven Porque No Se Para Que Sirven Pero Vamos A Llegar Los Guar Entonces Bueno Chicos Eso Va Ser Eso Va Ser Vez Matar Estos Minotaurios Y Ya Listo Este Tipo Quiere Explotar Ya Se Dieron Cuenta Quiere Explotar Y Acá Está Lleno De Minotaurios Y Arriba Hay Agua Osea Que Y Aquí Que Hay Wow Hay Más Cosas Vamos A Ya Ya No Me Queda Espacio Así Que Probablemente Lo Unido Que Pueda Llegar Ok No Tengo Me Explotó Un Creeper Voy a Dejar Como Que Creo Que Lo Que Es Menos Importante Por Ahora Tal Vez Unas Botas Después Puedo Venir Recoger Bueno Eso Va Hacer Chicos Voy A Salir De Esto Para Poder Terminar El Episodio Me Impresiona Que Todavía Hay Cosas Eso Si Me Impresiona Así Que Eso Cuide Todo